Acá, acá, mira Acá entonces ellos tienen playa para jugar Acá que mirá hay playita más o menos linda Y este hueco está bueno Pero va a dar en un ratito Nos ponemos ahí bien arrinconados y sí tenemos hombres Estamos bien al reparo acá Bueno, llegamos a la playa así que dejo de filmar